Estamos todos voluntarios de Cali A ver... Se lo voy a soñar ahora... Ehhh... Claro, ahora tendría que ir... A la ventana... Y de aquí ir... A ver... No, por aquí no... Por abajo igual... Por arriba, ¿no? Vale... Por aquí... Debo encontrar el portal de la selva desolladora... Debo encontrar el portal de la selva desolladora... Debo encontrar el portal de la selva desolladora... Y de aquí... Y... Debo encontrar el portal de la selva desolladora... A ver... A ver... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 114 LOL No puedo usar esto No puedo usar esto No puedo usar esto No puedo usar esto Estoy forradísimo 9 de daño mejorado Vamos a guardarnos estas joyas Que están ahí Están bien Go 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 A ver si me encuentro en el... La puto porta A ver si me encuentro en el... A ver si me encuentro en el... Llevo demasiado... ¿Cómo sabía yo que me haría así para nadie? ¿Cómo sabía yo que me haría así para nadie? No puedo llevar nada más No puedo usar esto ¡Nadie! 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 ¡Lord! Este es bueno, eh. ¡Nadie! 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 ¡Nad Al foso pantanoso, en serio Va, esto será para subir de nivel, ¿no? Digo yo Esa hay como pega desde lejos, tío No, 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 no Cuerpo sin vida No, 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 no Esa era... que era épico LOL, es una épico ¡Suscríbete! ¡Oh, ostia! ¡Lol! ¡Dat Foso Pantanoso! ¡Estos me meten, eh! Tranquilo, osea, mirad... Mirad el puto ambiente que hay ¡Suscríbete! ¡Lol! ¡Me salió de hueito! ¡Suscríbete! ¡Lol! ¡Me salió de hueito! ¡Suscríbete! 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 ¡HaceSoftVA! ¡Que pica el flaguaje! como aboemio ah ¡Gracias! Justo voy por el camino que era ese Las 3 de la mañana Del sábado 22 de octubre ¡Lol! La piña de fiesta ¿Quién hay yo aquí? Igual esto era para subir level Esto era para subir level, tío Va a subir level y punto, tío Ya está ¡Rune! ¡Gracias a ver! ¡Vamos! Ray! ¡Oh, soy rico! LOL, he oído el CD como se cargaba Ahora mismo me voy a cagar Seguro que cargaba y a saco de bichos Moribundos Míralo ¡Mirad! LOL ¡Míralo! 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 Loool, albazar de curast Soy rico Buah, esta parte no me acordaba No he parado Loool No, 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 no Y el tipo de valijo, sabes Pues esto No, no, no. ¿Sí? A ver si le meto un par de gemas a esta. Algo que le venga bien. Casco, 10 de vida. Cuatro de fuerza, 17 de maná. Cuatro de destreza. Este le va a ver muy bien. Alguna joyica o algo. Nueve de año mejorado. Gracias. Espera un poco y escucha. Puto viejo que no quiero escuchar. A ver que portal tengo. Parte baja, mira, sí. Aquí hay un... Vamos a buscarlo. Bueno, no me ha colgado para nada este mapa, tío. Como siempre en el online. Me lo ruseaba. Míralo, aquí está. Bazar de curas. Vale. Hay que encontrar... Tú a veces, tío, que me lo paso toda la primera, tío. No entiendo. A bichos de un toque. Y otras veces me cuesta, tío. A mí el mapa me encanta, tío. Esta debe tener otra jabalina. Porque metería incluso más. Pero... No me han salido jabalinas, eh. No me han salido. ¡Suscríbete! Realmente recupero el cansancio Me ríen unas pocínicas ¡Bazard de cura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desas bruges! Bueno, una de estas me matan fijo al templo en ruinas voy voy a esta por aquí LOL tranquilo, las bestias del del acto 1 se han destransportado no puedo llevar nada más menos mal que tengo las porciones no me parece porque si no, no llevo demasiada carga LOL habla con Alcor haciendo la misión 5 sin darnos cuenta bueno, has encontrado el libro nos dará alguna idea sobre la naturaleza de los demonios mayores pero en lo que respecta a ti tanto trabajo por un libro lo he hecho tampoco yo he usado el nivel tampoco LOL LOL pues por nada, el tomo hecho ¡Chau! Times ya la